Muy buenas a todos y a todas. Muchísimas gracias por apuntaros a este directo de emergencia, digámoslo así, el directo de emergencia. Y no es más que nada porque vamos a reaccionar a la entrevista que ha hecho Darling Arrieta en Televisión Española. Ha acabado hace escasos unos minutos, ha sido aproximadamente tres cuartos de hora de entrevista, donde hemos visto a una Edwin, a una Edwin no perdonar, a una Darling Arrieta que se ha abierto en canal, que se ha roto en momentos, recordando cómo vivió ella todos esos momentos antes de que Daniel Sancho hiciera lo que hizo con su hermano. Ha sido conmovedora totalmente, incluso haya empezado a decir que ella tenía miedo de venir a España. No solamente ella, sino sus padres también tenían mucho miedo de que ella estuviera en España y pudiera dar una entrevista aquí en España. ¿Por qué? Según la prensa o según todos los intérpretes es porque ella tenía miedo de venir hacia España por una cuestión de que nunca había salido de su país, más lejos de la realidad. El miedo que tenía realmente Darling y los familiares de Darling era única y exclusivamente por cómo se estaba tratando la información en España, por cómo se había intentado blanquear a Daniel, por cómo se había intentado meter porquería sobre la familia de Edwin Arrieta, porque se había dicho que él era narcotráfico, narcotraficante, que su familia era mafiosa, de que si él tenía una muy mala reputación siendo cirujano. Todo eso, todo eso ha salido de aquí, de España. No ha salido desde Colombia ni de Tailandia. Ha salido desde aquí, de algunos, en la prensa, de algunos medios de comunicación que se han dedicado a blanquear a Daniel Sancho. Todavía no sabemos el motivo de por qué se han dedicado a blanquear a Daniel Sancho. No sabemos si es porque tienen algo que pagar a la familia de Daniel Sancho o solamente por un tema de nacionalidad, porque es español y entonces hay que blanquearlo. No se sabe todavía muy bien el motivo, pero la familia tenía mucho miedo de venir a España a hablar por estas circunstancias, por cómo se estaba tratando absolutamente toda la información desde aquí, por toda la porquería que había salido desde aquí. Hay que decir también que no han sido todos los medios así. Yo os puedo decir que, por ejemplo, la entrevista que he visto hoy en Televisión Española, a mí me ha gustado, se ha tratado con seriedad, se le ha tratado a Darlene, se le ha dado tiempo a Darlene de poder expresarse, de poder explicar y creo que ha sido totalmente sin amarillismos, como podría haber sido en otra cadena de televisión, como en Antena 3 o Tele 5, por ejemplo. En Televisión Española se ha llevado el caso o se está llevando el caso de una manera diferente al resto y esto lo demuestran con el día a día de cómo están tratando este tema. Ya os digo, la madre tiene miedo, incluso a Daniel, el reportero que ha estado allí en Colombia hablando con la familia, dice Daniel que le cogió las manos y le dijo cuídamela mucho, tengo mucho miedo de que esté allí en España, cuídamela mucho, porque realmente no sé lo que puede llegar a ocurrir. Fijaros que tenían hasta una sensación de que todos los españoles éramos malos, o sea, es la sensación que ellos tienen, de que todos los españoles son malos. Entonces, ¿cómo pueden ellos sentir esa sensación? ¿Por qué la sienten? Y la sienten única y exclusivamente por toda la porquería y toda la mierda que se estaba metiendo sobre la familia de Edwin Arrieta. Imaginaros hasta dónde puede llegar el punto de que ellos tengan tanto miedo de poder venir a España. Vamos a tratar la entrevista, la vamos a hablar, vamos a tratar todo lo que está diciendo, pero antes vamos a tomarnos un pequeño descanso con música y volvemos, continuamos. Bueno, lo que os estaba comentando, que tienen mucho miedo, que están asustadas y que no sabían cómo las iban a tratar aquí en España. Ha habido momentos muy, muy, muy duros de toda esta entrevista. Ha habido momentos en que Darlene se ha roto por completo. Cuando os digo por completo es que la hemos visto totalmente destrozada. Por ejemplo, en el momento en que han puesto el audio de Edwin, en el que Edwin hablaba con sus padres cuando se iba a dirección hacia Tailandia y aterrizaba, por ejemplo, en Madrid para hacer el cambio de avión cuando hacía la escala. Y les decía, mamá, papá, ya estoy en Madrid, ahora me iré para Dubái y luego ya voy para Tailandia. O sea, en ese momento en que se ha escuchado la voz de Edwin, Darlene se ha roto por completo. El sufrimiento y el dolor que tiene esta familia es enorme. Ella ha dado detalles de todos los sentimientos encontrados que ellos tienen. Ha habido incluso momentos muy fuertes en los que ha dicho que, por ejemplo, ella quiere que se cumpla la pena íntegra en Tailandia. Que ella cree en la policía tailandesa y en la justicia tailandesa. Y que Daniel no puede cumplir la pena en España. La tiene que cumplir en Tailandia. Fijaros que desde aquí, desde España, se está intentando convencer a la opinión pública de que Daniel va a salir de Tailandia en cuatro años, en ocho años, pero que saldrá de Tailandia y se vendrá para aquí. Y desde Colombia se está viendo que esto no puede ser así. Él ha cometido un crimen en Tailandia, lo tiene que pagar en Tailandia. O sea, no vale el que luego se lo traigan para aquí. Y me parece totalmente coherente y me parece totalmente lógico que piense de esa manera. Porque al final, las leyes son las leyes de Tailandia y las tiene que cumplir porque es un país soberano. Lo voy leyendo porque lo tengo todo apuntadito. Hay medios españoles que no han sido sensibles ni con ellos ni con Edwin y han distorsionado la realidad. Y es verdad, cuando salió la primera noticia de que si Edwin o que Daniel estaba amenazado por Edwin porque decían que pertenecía a la mafia y al narcotráfico, esto salió directamente desde aquí. Y llega un momento en que a nosotros, a los que estuvimos pendientes del caso, pues no sabes ya a qué atenerte, a qué creer. Distorsionaban totalmente la realidad. Ella no conocía a Daniel y no sabía que su hermano tenía una relación. Ella no conocía absolutamente nada de Daniel. No sabía ni que existía. Ni tan siquiera sabía que su hermano tenía una relación y menos homosexual con un hombre. O sea, no tenían constancia de nada. No lo sabían. Y a la pregunta de que si había visitado varias veces España, si había venido alguna vez más a España, según nos dice Darlene, es sí. Había venido varias veces. Porque él tenía intención de abrir sus clínicas aquí en España. Abrir clínicas en España. Estaba intentando homologar su título de cirujano aquí en España para poder ejercer. También, que luego lo vais a ver en otro vídeo, hay una entrevista de la revista Hola del mes de enero, si no me equivoco, que entrevistan a Edwin Arrieta, la revista Hola. No la podré reproducir por completo porque ya dejan un titular abajo que quien lo reproduzca, bueno, que tiene derechos y que quien lo reproduzca comete un delito, pero sí que os la podré leer y os podré dar los titulares más importantes. Hacen una entrevista a Edwin en el mes de enero, creo, si es diciembre o enero, en el que le preguntan si tiene intenciones de venirse a vivir a España, cómo va su negocio, si quiere seguir ampliando su negocio y él dice que sí, que él tiene intenciones de venirse a vivir a España, que tiene intenciones de abrir su negocio en España porque tiene clínica tanto en Chile como en Argentina como en Colombia y que su otro punto donde él querría abrir su clínica sería aquí en España, ¿no? Incluso dicen también en esa entrevista se ve a Edwin diciendo que también tenía intenciones de abrir o de invertir en un negocio gastronómico, ¿no? Que también era una de sus pasiones y que tenía intención de abrir un negocio gastronómico. Fijaros una cosa. Hay una cosa de esa entrevista que me extraña una barbaridad. Eso lo veréis luego en otro vídeo, que hablaremos bien de la entrevista y la trataremos bien. Pero hay una cosa que me extraña y es por qué le hacen una entrevista a la revista Hola a Edwin Arrieta en enero. ¿Por qué? Si Edwin Arrieta no era conocido para la sociedad española. O sea, no lo entiendo. Luego sí que es verdad que a lo mejor nos pondremos a mirarlo o lo entenderemos mucho mejor, pero ahora mismo no entiendo el motivo de por qué le hacen esa entrevista. Entonces, sí que había venido más veces a España Edwin. Había estado aquí en varias ocasiones por temas de negocios, porque quería convalidar su título aquí en España y ya había empezado los trámites para poder ejercer. Lo que os decía, se escucha el último audio de Edwin hablando con sus padres y Darlene en ese momento se rompe por completo. No sé si habéis visto lo que es la entrevista. Darlene se rompe por completo, empieza a llorar porque escuchar la voz de su hermano que ya no está con ellos, pues para ella es muy doloroso. Es muy doloroso. A mí me ha conmovido. Me imagino que a los que estaban en plató también les habrá conmovido. Y darle esa oportunidad de que ella se exprese aquí en España y de que los españoles podamos ver... Mira, estoy leyendo por ahí que la revista Hola de Colombia, vale, no es la española, vale. Vale, vale. Pues luego lo miraremos bien y lo trataremos bien el tema de la entrevista. Pero que lo que os estaba diciendo, que ahora me he despistado al mirar eso. Lo de su hermano, vale, que se rompió con... escuchando a su hermano, ¿no? Luego estuvo comentándonos... estuvo comentándonos cómo fue todo el proceso, ¿no? En cuanto ella empieza a enviarle mensajes a su hermano, que se supone que ya está en Tailandia, dice que los mensajes le llegaban pero no los leía y llega un momento en que esos mensajes ya no le empiezan a llegar, ¿vale? Se ve como que ella los envía pero a su teléfono móvil no le llega. A las 11 aproximadamente, 11, 11 y media de la noche en Tailandia, alguien enciende el teléfono móvil y empiezan a llegar todos los mensajes de golpe. Todos. Absolutamente todos los mensajes de golpe. Y luego ella vuelve otra vez a escribirle y vuelven otra vez a no llegarle. Quiere decir que alguien encendió el teléfono móvil, ya sabemos, presuntamente ya sabemos quién es, y volvió a apagar ese teléfono móvil una vez había leído los mensajes de su hermana. O sea, les llegan, los lee y vuelve a apagar otra vez el teléfono móvil, ¿no? Entonces, ella se asusta y empieza a investigar por Instagram porque ella no tenía conocimiento absolutamente nada, de nada con Daniel. Habla con unas amigas, las amigas le dicen, no, no, se ha ido a Tailandia con unos amigos españoles. Entonces, ella entra en su cuenta de Instagram, en la cuenta de Daniel, y empieza a mirar todas las personas que tiene agregadas, a ver quién eran de España. Y encuentra a tres personas, que esas tres personas eran de España, pero estaban en Ibiza en esos momentos. Incluso, habían cenado, había unas fotografías de que habían cenado en Ibiza la noche anterior. El cuarto es Daniel. Pincha, ve su perfil, ve una fotografía que aparece Tailandia y dice, vale, este ha ido con mi hermano. Entonces, es cuando le empieza a escribir y Daniel no responde. Luego, al rato, es cuando Daniel le responde a las conversaciones y le dicen, ¿dónde está mi hermano? ¿Sabes algo de él? Y dice, no, ayer estuve en la playa con él y le perdí el rastro. Ella se echa las manos a la cabeza, bueno, ¿y cómo puede ser? Y que no sepas nada de él. Dice, bueno, pues me voy a duchar, esto lo decía Daniel, me voy a duchar y en cuanto me duche me voy a la comisaría y pongo una denuncia por la desaparición. Pasa el tiempo, Daniel le escribe, le dice, voy a ir a la ducha, luego le escribe, voy a coger una moto, pero luego deja de contestarle, deja de contestar a Darling. Entonces Darling se lo dice a las amigas y las amigas empiezan a acribillar a Daniel Sancho a base de mensajes para que se ponga en contacto con la policía. Ese es el momento en que Darling empieza a sospechar, empieza a sospechar de Daniel, porque le empieza a dar largas, no le contesta, claro, contar de que Daniel no conocía a Darling y Darling no conocía a Daniel. Entonces le empezó a escribir y en ese momento Daniel pues responde a las primeras, hola Darling, no sé qué y tal, pero luego le deja de contestar. Luego es como que ya no existe, ¿vale? Y pasa de ella y no le contesta. Entonces las amigas es cuando empiezan a escribirle y empiezan a atosigarle para que haga algo. Fijaros que la historia que nos está contando Darling es como ella lo ha vivido, como ella lo ha vivido. Ella empieza a sospechar y es cuando llama al cónsul de Colombia en Tailandia y le dice que bueno que su hermano ha desaparecido, que no se sabe dónde está y le dicen que hay una persona presa que es Edwin Arrieta y dice ella pero seguro que es mi hermano, seguro que es mi hermano. Bueno, pues no era su hermano, era una persona peruana, se habían confundido y entonces es cuando ella tiene la sensación de que algo malo le ha ocurrido a su hermano. Ella sospecha y le dice al cónsul mirar, esta persona ha estado con mi hermano, estuvo ayer con mi hermano, yo tengo la sospecha de que mi hermano a lo mejor no está vivo, por favor no lo dejéis salir de la isla. Fijaros cómo es todo, cómo es todo, cómo Darlene intuyó que algo muy malo había ocurrido y cómo intuyó que la culpa la podía llegar a tener Daniel, ¿vale? ¿Cómo lo llegó a intuir? Sí, que era una de las cosas que se me había pasado. Cuando tienen esa conversación, la primera que tienen por los mensajes por Instagram entre Daniel y Darlene, Darlene le dice que cómo puede ser que haya perdido de vista a su hermano y que no le hayan contactado y no le hayan dicho nada. Dicen, no, es que yo no tenía el contacto de la familia. Ya, pero vamos a ver, te vas a la comisaría si lo has perdido, si realmente lo has perdido y no sabes dónde está, te vas a la comisaría a poner una denuncia, da igual la familia, luego ya la familia ya se contactará, la policía ya contactará con la familia. Pero ahí es donde ella empieza a sospechar. ¿Vale? De que le diera largas de esa manera y dijera aquello de que bueno, es que yo no tenía contacto con la familia, entonces como no tenía contacto con la familia, pues no voy a contactar con ellos. Y es cuando ella tiene la premonición. Dice que ella estaba descansando y es como que, como tenían tanta afinidad los hermanos, estaban tan, tan, tan unidos los hermanos. Dice que ella cerró los ojos y se dijo a ella misma Edwin, contacta conmigo telepáticamente, ¿no? Y dice que se levantó de un golpe, de un susto, ¿no? Que se dio, de una sensación muy mala que tuvo, que esa sensación era que Edwin había fallecido. Fijaros hasta qué punto, ¿no? Y todo fue por esa sensación, por esa premonición que tuvo, ¿no? Ella se ha mostrado muy indignada porque ha dicho lo matas, lo degollas, lo degollas vivo porque recordemos de que cuando lo degolla la policía tailandesa ha llegado a la conclusión de que todavía Edwin estaba vivo. Lo descuartizas y después de descuartizarlo lo lanzas tanto al mar como a vertederos. Y decía ella, ni a un animal, ni a un animal se le hace eso. ¿Qué se le puede pasar por la cabeza a una persona como Daniel Sancho para hacer justamente eso? Matar, degollar vivo, descuartizar y lanzar los trozos al mar o al vertedero. Y joder, cuando lo ha dicho a mí me he parado a pensar y a reflexionar y se me han puesto de verdad los pelos de punta. Los pelos de punta. He alucinado porque esa sensación que ella ha podido tener ¿vale? De que su hermano ha podido incluso llegar a sentir como lo que acaban degollando es muy fuerte. Es muy fuerte. Y que la familia lo sepa ¿vale? Que eso ha sido así es muy duro. Es demasiado duro. Ella ha vuelto a repetir que se han dicho muchísimas mentiras desde aquí, desde España. que ese fue uno de los motivos del miedo que ella tenía en venir a España ¿no? Porque al final ese miedo atroz que tenía era porque no sabía cómo le iban a tratar. Que los españoles pensábamos así es el pensamiento que ellos tenían. No, los españoles todos son malos porque todos piensan de esa manera y más lejos de la realidad. No es así. Es verdad que la prensa y lo vuelvo a repetir lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir todavía no se entiende cómo blanquean a un criminal ya sea por la nacionalidad o porque deban algo a la familia de Rodolfo Sancho ¿vale? Pero la acaban blanqueando es algo que no se entiende y claro esa información llega a Colombia ayer en un vídeo lo dije el altavoz mediático que tiene España es mucho más grande que el que puede llegar a tener Colombia entonces todo lo que se diga aquí aunque sean bulos esa información acaba llegando allí y entonces la imagen real que pueden llegar a tener de los españoles es que tergiversamos la realidad que somos malos porque nos interesa apoyar o defender a un asesino ¿entendéis? y yo la entiendo de que ella esté tan mal y con tanto miedo no solamente ella sino los padres también por ejemplo una de las cosas más fuertes más fuertes que me han parecido es que hace más de un mes que falleció el hermano más de un mes y que la familia Sancho Rodolfo Sancho a la cabeza no se haya puesto en contacto con ellos tal y como lo estáis escuchando no se han puesto en contacto con ellos o sea fallece lo que viene a ser bueno viene a ser todo el crimen se comete el crimen sale a la luz nos enteramos en España se enteran en Colombia sabemos quién es el padre el padre se calla durante un montón de tiempo el padre no habla la madre sí que habló la madre dio el pésame desde allí pero tampoco llamó a la familia tampoco llamó a la familia el padre desaparece por completo se encierra en su casa en Fuerteventura y desaparece dicen que está arreglando cosas para irse a Tailandia preparar los papeles preparar el abogado prepararlo todo bueno pues durante todo ese tiempo no son capaces de coger un número de teléfono y llamar a la familia de Edwin Arrieta a los padres para darles el pésame para decirles yo que sé cualquier cosa lo siento mucho no conozco a mi hijo no sé por qué hizo eso no nada no hicieron nada eso sí delante de las cámaras tantos como Silvia Bronchalo como Rodolfo Sancho sí que dicen primero el pésame a la familia pero el pésame que lo hagas público en un medio de comunicación ¿vale? es porque si no te acabarían criticando todo el mundo es que no es capaz ni siquiera de coger y dar el pésame ¿vale? pero no hay que hacerlo así tenían que haber hecho y llamar a la familia la familia todavía está esperando esas disculpas o ese pésame esas palabras por parte de los padres cosa que no han hecho es que me parece os lo digo de verdad y perdonad si me paro mucho en este tema pero es que me parece muy fuerte y muy grave muy grave es más perdonad es más ayer si no me equivoco leí la noticia o a lo mejor yo la no sé la tengo mal interpretada que decían que Rodolfo Sancho había llamado a la familia pues bueno la familia dice que nadie se ha puesto en contacto con lo que si esa noticia era cierta o sea si esa noticia se daba como cierta que sepáis que es mentira nadie se ha puesto en contacto con la familia nadie y me parece muy grave os lo digo en serio me parece muy grave porque tiempo suficiente han tenido y era lo que decían ellos lo que decía Darlene entiende el dolor de los padres lo entienden pero parece que el dolor que tienen ellos no lo entiende en la otra parte ni Rodolfo Sancho ni Silvia Bronchalo no entienden el dolor que tienen le han puesto las imágenes el vídeo en el que decía Rodolfo cuando salía y decía yo la verdad es que si pensáis ver a un hombre llorando y tirado por el suelo que sepáis que no me vais a ver y luego veían la otra cara que era la de la disculpa oye perdonad si he parecido muy arrogante si he parecido poco empático pues Darlene dice que no se los cree que no se lo cree que quien se los tiene que creer es Dios porque ellos no se creen a Rodolfo porque no sabe quién es Rodolfo porque no lo conoce a un tío que cuando sale de la cárcel lo primero que dice que a él no lo van a ver tirado por el suelo ni que van a ver una sola lágrima de él y que luego al día siguiente rectifica ¿vale? es una persona que en ese momento que lo está diciendo no tiene empatía de ningún tipo de ningún tipo luego rectifica ¿por qué? porque le están diciendo oye fíjate lo que se está diciendo en España es que te has pasado es que bueno que lo has liado ¿cómo se te ocurre decir eso? ¿vale? y entonces es cuando él coge y rectifica pero la muestra la muestra de la poca empatía es que no han sido ni capaces de ponerse en contacto con la familia de Edwin Arrieta no han sido ni capaces a lo mejor entre abogados pero cuando que yo entiendo también que a lo mejor es muy fuerte el llamar y decir oye mira que soy el padre de Daniel Sancho ¿sabes? sí el mismo el que ha asesinado a tu hijo ¿vale? pero hay que hacerlo y no hincharte la boca en televisión diciendo que pides disculpas ¿vale? y que sientes mucho el dolor de los padres eso no vale no estamos en televisión o sea no es el cine no es una película no es una serie es la puñetera realidad y en la puñetera realidad hay que comportarse diferente como se comporta o como te comportas en el cine o en las series ya os digo me parece una falta de empatía enorme por parte de Rodolfo y de Silvia Bronchal en no haberse puesto en contacto con los padres y que no se los crean me parece normal me parece absolutamente normal porque después de ver esa frase de que yo no me vais a haber tirado en el suelo ni llorando y que luego ratificara yo también tendría las dudas bueno entonces Rodolfo quien es el primero o el segundo quien es Rodolfo el que han pasado 24 horas y le ha dado tiempo a asimilar lo que ha hecho y lo que ha dicho que el abogado le haya asesorado o que desde haya leído la prensa española y que se le esté echando encima fijaros fijaros hasta hasta donde llega el asunto también ha estado hablando de que claro para ellos es muy fácil para la familia Sancho porque van a visitar a Tailandia a Daniel lo pueden escuchar lo pueden ver esto lo dije yo ayer también en un vídeo la familia de Edwin Arrieta muchas gracias Jonathan Pulgarín Salazar por suscribirte muchas gracias la familia de Edwin Arrieta no pueden escucharlo ni pueden verlo no pueden ni enterrarlo es que yo creo que la diferencia es muy importante ¿vale? la balanza si la tienes que poner es muy importante y ojo y entiendo el dolor de los padres de Daniel de Rodolfo y de Silvia lo entiendo completamente pero joder aquí la víctima es otra persona aquí la víctima no se puede defender aquí la víctima no va a volver a poder ver ni a su sobrina porque hoy hemos sabido de que Darlene tiene una hija de 7 años ni a su sobrina ni a sus padres ni a su hermana ni a sus amigos y en cambio el otro Daniel Sancho que el padre dice que está de putísima madre allí que ha engordado que hace boxeo y que no sé cuántas mierdas ¿vale? porque parece que está en un puñetero risor en vez de estar en una prisión ¿vale? él sí que ve a su familia él sí que sigue respirando todos los días no lo entiendo de verdad no lo entiendo a veces la falta de empatía de la gente no lo entiendo uno de los síntomas de la psicopatía es la falta de empatía y Daniel Sancho demostró no tener ningún tipo de empatía hacia Edwin Arrieta ninguna pero los padres pero los padres lo que os decía antes ella ha dicho textualmente creo en la justicia y en la policía tailandesa y que la pena se pague en Tailandia de acuerdo con las leyes tailandesas porque no se cometió en España esto es un palo directo pero muy directo hacia hacia los abogados hacia los abogados de Sancho los padres de Daniel Sancho y hacia la prensa española que tanto se llenan la boca diciendo de que este hombre a los 8 años para aquí o el abogado que vimos el otro día diciendo que también tiene narices ya lo dijo Frank Frank Cuesta que uno de los errores que ha cometido es que el abogado se ponga a hablar y a criticar lo que se está haciendo en Tailandia a criticar que si no vale lo que viene a ser la reconstrucción que podrían estar cometiendo un delito de revelación de secretos que si Daniel Sancho en 4 años podría estar en España ¿vale? todo eso todo eso a ellos a la familia de Wyn Arrieta les duele igual les duele igual que han asesinado de la manera que lo han hecho a su hijo les duele igual es que es muy normal que estén totalmente destrozados es muy normal y que ellos creen en las leyes tailandesas y en la justicia tailandesa y además en la policía tailandesa cuando aquí en España se está intentando desprestigiar día sí día también a la policía de Tailandia y a las leyes de Tailandia aquí se ha vendido la moto primero se vendió la moto de que Daniel Sancho lo iba a pasar muy mal muy putas lo iba a pasar en la cárcel que duermen en el suelo que si tienen que comer todos en un mismo plato que si allí si no pasan dinero no viven bien ¿vale? esa es la historia que nos vendieron luego sale el padre Rodolfo diciendo que su hijo hace boxeo ojo con una hernia con una hernia discal que está en la enfermería pero oye no sé a lo mejor es un super hombre y puede tener una hernia y hacer boxeo eso sí dormir en el suelo con el resto de presos no puede ¿vale? pero luego sale Rodolfo diciéndonos eso ¿vale? de que si su hijo ha ganado peso que lo está viendo bien que lo ve feliz allí con los compañeros es que no se entiende es que no se entiende luego le han preguntado si ella perdonaría a Daniel ¿no? y ella ha dicho que ahora mismo no ahora mismo no que con el paso del tiempo si Dios quiere a lo mejor lo puede perdonar ¿no? y entonces Jaime le ha dicho ya es que el otro día te lo preguntamos lo preguntamos a tus padres y tus padres fueron muy directos con ese tema ¿no? que dijeron que 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 lo perdone Dios que ellos no lo van a perdonar ¿no? y ella dice claro es que es normal estamos llenos de dolor estamos llenos de dolor es normal que pensemos eso no lo vamos a perdonar y me parece lógico hemos escuchado el audio del hermano pero también hemos visto los últimos mensajes los han puesto en pantalla los últimos mensajes de Whatsapp que envió Darlene a Edwin ¿vale? donde ella preguntaba ¿dónde estás? y le decía Nito o algo así le decía en plan cariñoso le decía esto ¿no? y y él ya no respondía o sea hemos visto la pantalla ¿no? y nos han enseñado los momentos en que ella escribe los mensajes recordar que la hora el horario en Colombia con el horario en Tailandia son 12 horas de diferencia 11 o 12 horas de diferencia se veía como no había el doble check o sea que llegaron los mensajes primero llegaron luego no llegaron luego llegaron todos de golpe ¿no? los leyeron y luego desconectaron el móvil que yo siempre lo he dicho o he creído sobre las 11 y media que cuando enciende el teléfono móvil sobre esa hora aproximadamente después de saber que cogió el kayak que compró el kayak también sobre las 10 y media o 11 de la noche a esa hora ya estaría en el mar con el kayak y seguramente sería el momento en que lanzaría porque yo creo que ese teléfono móvil está en el fondo del mar lanzaría el teléfono móvil al fondo del mar en fin ha sido duro yo lo que he visto de verdad me he quedado muerto en el sentido de ver cómo lo explicaba y de cómo lo sentía y de que por fin y estoy muy contento de la televisión española de que por fin se le haya dado voz a Darling en España para no intoxicarnos más con todo lo que se estaba diciendo desde aquí desde España mentiras bulos el blanquear el intentar ver a Daniel porque se llegó incluso hasta a buscar un motivo es que lo tenía en una jaula de cristal ¿vale? es que lo tenía en una jaula de cristal y bueno y claro y por ese motivo ya tiene que hacer lo que hace es que quería separarlo de su familia porque se lo quería llevar a Barcelona a vivir claro y por ese es el motivo que lo haces no coges y te vas y te piras no tienes tanto miedo de un cirujano que lo que haces es acabar con él de la peor manera en fin en fin ha sido muy fuerte yo os recomiendo que si lo podéis ver que lo veáis la podéis ver en internet en rtve play rt rtve play si lo veis si vais allí vais al programa Mañaneros y una hora hora y pico después de empezar el programa empiezan con con la entrevista a Darlene y y estoy convencido no la puedo poner aquí vale si no la pondrías saltaría el copyright y bueno nos podrían joder el canal pero yo me gustaría que la vierais para sacar vosotros vuestras propias propias conclusiones de lo que se ha dicho aquí en España y de lo que se se y de lo que siente la familia esta tarde seguramente tendremos mucha más información porque esta tarde se harán eco absolutamente todos los programas y ahora son soles así es la vida o sea se van a hacer eco y van a hablar de esto vale veremos a ver cómo lo tratan vale veremos a ver cómo lo tratan si empatizan finalmente por fin con con las víctimas o si siguen intentando poner excusas a Daniel Sancho es que lo hizo porque en fin os quiero leer un poco os quiero leer un poco mira estoy leyendo por aquí que están diciendo que no ha cobrado Honduro Darling no ha cobrado y si ha cobrado tampoco importa es que si ha cobrado dónde está el problema de que haya cobrado dónde está el problema de que haya cobrado si esta señora que no ha cobrado hubiera cobrado pues mira si les vale para pagarse un buen abogado o como ha dicho que ellos no tienen abogado en Tailandia si les vale para contratar un abogado en Tailandia pues bien que sea bienvenido que sea en fin en fin os quiero leer un poquito vale y vamos a cerrar el directo porque ya os digo era intentar hacer un poco el especial de lo que ha pasado Fabiola Tobar bienvenida al canal muchísimas gracias por suscribirte un beso muy grande vale os quiero ostras habéis escrito una barbaridad claro yo estaba aquí yo estaba aquí dale que te pego sabes haciendo el speech y veo que habéis escrito un montón bueno pues no leo los antiguos empiezo a leer ahora lo que lo que vayáis escribiendo vale ya os digo lo cerraremos el directo en nada en 10 minutitos así lo dejaremos cerrado y esta tarde a partir de las 9 de la noche sí que haremos ayer no pude por una disposición que tuve me dicen por ahí le pagó Radio Televisión Española con el dinero del contribuyente no ha cobrado pero es que si ha cobrado ¿qué pasa? ¿qué problema hay? es que no lo entiendo ¿vale? pero bueno lo que os decía que esta tarde a las 9 sí que sí que estaremos en directo celebrando esos 100.000 ¿vale? ah bueno aprovecho sabéis que podéis haceros miembros del canal ¿vale? desde 0,99 euros podéis haceros miembros del canal que ayudáis muchísimo al canal en ese sentido podéis hacer bitums que lo tenéis aquí en el 643-883-203 ¿vale? esto si queréis pero lo que sí que os digo que podéis suscribiros al canal que es totalmente gratuito ¿vale? eso eso que le paguen para pagar un abogado eres muy ecuánime y veraz muchas gracias no ha cobrado por la entrevista no sigáis con bulos ¿ves? esto es típico de lo que está pasando ha cobrado ha cobrado y aquí empieza el bulo y ha cobrado ha cobrado y al final la gente se va a pensar que ha cobrado que es mentira pero bueno es que si fuera así pues si es para que se paguen un abogado pues mira mejor gracias por leer mi mensaje dice Inés Gladys dice que horror de monstruos sin sentimientos nada de humildad la chinita dice de verdad leo estos comentarios de personas que solo ven el tema del dinero que ni sabemos pero se olvidan sentir empatía y respeto a personas que ya no tienen a un ser amado a su lado que mal Betty dice y si hubiese sido al contrario en España ya lo hubiese sacrificado más siendo colombiano y tanto y tanto Paloma dice Darling estoy contigo un beso enorme Art Al dice especialmente bueno sería escucharla sobre la difamación a su familia especulando que eran mafiosos lo ha hablado lo ha dicho vale lo ha dicho ya tiene la placa de Youtube de Areol todavía no me ha llegado está pedida pero todavía no ha llegado tengo los ojos rojos de tanto llorar con esta entrevista dice Marga Becerra Dalia dice ojalá que le hubiese pagado que la otra parte no necesita dinero Lima Limón dice eso lo han dicho no ha cobrado Rita dice la gente es envidiosa que importa si cobra o no vive y deja vivir Alberto Corralón dice y si cobra no es malo tampoco claro que no claro que no es malo Pétalo Rojo dice mil felicidades de Areol por los 100.000 muchas gracias la familia debería querellar a todos los medios que han difamado y denigrado a la víctima y su familia Paula dice estoy totalmente de acuerdo con lo que con lo que piensas pues Glande Marlaska dice hola buenas tardes me ha partido el alma la entrevista pobre familia María José Infante dice con qué educación y humildad ha hablado esa hermana ya podía aprender Rodolfo Sancho ya está bien de que tanto Antena 3 y Telecinco dejen de blanquear al asesino confeso pues debería de hablar cobrado debería de haber cobrado Dale dice yo también estoy con Darling desde México saludos hola me gusta tu canal a mí me conmovió estoy con la familia de la víctima que sea justicia Pilar dice ojalá hubiera cobrado y mucho les va a costar un dineral repatriar los trozos del pobre doctor exacto exacto es que hay gente que no se acuerda qué es lo que ha pasado no lo entiendo si no tienen dinero cómo pagó los gastos del viaje a ver seguramente los gastos del viaje de qué estamos hablando de venir a España solo paga televisión española tú cuando vas a hacer una entrevista a otro país te pagan el viaje y te pagan el hotel te pagan el hotel también se ha quejado de los medios y de algunos youtubers también es verdad también es verdad se ha quejado de los medios españoles y de algunos youtubers en España eso es cierto es cierto se me ha pasado por alto pero es cierto darlin con haber dicho que confía en la justicia terlandesa ya haya sentenciado a daniel totalmente los sanchos deberían tener más humildad con darlin 100.000 felicitaciones muchas gracias gladis muchas gracias encima tienen que pagar por los restos de edwin madre mía qué injusto hubiera cobrado ya que a daniel sancho no le sacará un duro de la reparación que corresponde por semejante daño debió haber cobrado porque ese monstruo le quitó su sustento a ello pobre si no cobra me parece que televisión española debería de ayudar a salir de esto a esta familia lo necesitan se están forrando otros con la tragedia de la familia y necesitan ayuda ya está bien daño colateral es el que sufrió la familia rieta que pudiera quedar arruinados al morir el doctor los gastos se lo pagó televisión española como es lógico como es lógico como es lógico vienen a España que ellos no querían que ellos no querían que lo dejan muy claro al principio de la entrevista que no querían que tenían miedo de cómo los iban a tratar aquí que los españoles pensábamos todo de la manera en que ellos estaban viendo es que al final cuando se escuchen estos comentarios de que y además se ha cobrado vale con mis impuestos pensará y dirá todos los españoles son así todos los españoles piensan así y además como el que lo ha hecho también ha sido un español que hay que hacer que todos los españoles somos así psicópatas asesinos y además que 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 racistas ay bueno vamos a ir acabando este directo de verdad vale vamos a ir cerrándolo hemos estado tres cuartos de hora hablando de este tema haciendo esa última hora analizando las palabras que ha dicho darling en televisión española y poca cosa más es tan tarde tendréis otro vídeo que hablaremos de esa entrevista en hola me habéis aclarado en el chat que es hola colombia por eso le hicieron la entrevista era algo que yo no entendía luego en el vídeo lo acabaremos de aclarar mejor y y que bueno a las nueve estaremos en directo aquí en el canal vale estaremos con una cosa ya diferente estaremos celebrando los 100.000 si hay alguna noticia de última hora pues también la trataremos estaremos también hablando de un poco de lo que se viene a partir de ahora que pasado mañana empieza Gran Hermano y tenemos muchas ganas de que empiece y poca cosa más desde aquí ya sabéis como pienso respecto a lo que ha pasado para mí es injusto que no se empatice hay gente que no lo hace porque no puede empatizar vale pero el resto de gente me parece muy egoísta cuando echan cosas en la cara o se creen bulos sin acabar de confirmar porque alguien lo haya dicho o porque haya interesado hacerlo correr ese bulo ese fake yo desde aquí lo he dicho desde el primer momento y lo voy a decir siempre estoy con la familia de Edwin Arrieta que son los más perjudicados de todo esto y más profundo pésame a la familia poca cosa más ahora sí que sí nos vamos acabamos el directo aquí y esta tarde veréis otro vídeo y además veréis el directo y ahí podremos hablar de más cosas y más tranquilos y con más tiempo que se os quiere un montón que esta patata me peta y que nos vemos en un próximo vídeo acordaros de suscribiros al canal si queréis que es totalmente gratuito y si queréis ayudar al canal podéis haceros miembros del canal se está suscribiendo Ana Patricia López Alayón muchas gracias podéis haceros miembros del canal podéis ayudar también con Supercharts o con Bizum como queráis que si os quiero un montón que nos vemos dentro de un ratito hasta ahora ¡Suscríbete al canal!